en greña así como debe ser en mucha averiguación rústico esto es el bravazo esto no está averiguando más de todos los carnes y porque muchas veces cuando se tiene en batallas de todas maneras falta algo falta algo pero aquí hay ganas de comer pero y hay que comer como tiene que comer era no hay que venderla y gocerá hija de puro yo si traigo mira no me pidas el encendedor a mí porque yo se lo presté a una persona que es pariente tuyo muy cerquita y está muy cerca de ti yo todo el tiempo todo hombre tiene que traer encendedor tiene panza de yegua todo todo hombre tiene que andar con encendedor aunque no pero ya está preparando para venir a paraquearse en semana santa en semana santa gracias a dios y aquí anda con su hermana con su hermana gorra predilecta con mi canal gorra mucho aire ahí anda gorra cuánto le pagas a los chavalos porque vengan a trabajar te bota la uña te bota la uña cuánto le pagas le estoy pagando 300 pesos 300 por todo y se lo reparten o que ah no a cada uno ay gordo y van a vas a hacer que aquí una cabaña vas a hacer que una cabaña mientras tanto esto es la pitaya guasave sinaloa como se llama aquí y donde la pitaya o sea esto es la bocanita bocanita si se le han llamado todo el tiempo la bocanita lo han hecho por aquí ah si vaya con la verdad la bocanita que va a hacer vas lavando y hay que poner un lavadon y que limpiar los pero es que con eso ya tenga ahí todo el chorizo con el garrón hasta donde llegue es que vamos a pisar la rama jajaja no se preocupe es que hay muchos palos ahí mira aquí tenemos un chingo mira que vas a hacer la bala unos arandeados vas a zarandearlos si mira como ven ah precioso vas a querer gorra no no le gusta no le gustan las curvinas gorras una curvinita peruana así le llaman a esas así es hay de mucho tipo de curvinas y esta es la famosa curvinas peruana porque le llaman peruana porque es de afuera esta no es de espero este algo y mucho tiene que ver todo el pescado de afuera de altamar lechote tiene mucho sabor a yodo y quiero que sepas una cosa que el yodo se lo recetan mucho a las personas de tiroides para la enfermedad de tiroides que es lo que hace que es lo que hará no se si has encontrado el camarón el camarón de afuera me gusta me gusta el olorcito a yodo me gusta ah pues precisamente por eso es el olor a yodo mira no nos volvemos a echar guamazos y que crees que traigo aquí sazonador el taco loco no una vez era a ver corral salamalo por favor no no que salame el pescado traigo la mano esta embarra de la mano agorral desde ayer ve los gestos dieras visto como llegué a la casa además no me conocían porque llegó el niño que le decían al gorra sazonadorcito el taco loco mira ya le hiciste la regadura si ya pasó ahorita va a seguir con cuchillitos aquí en la espinaza no se las he hecho pero mira muestralo este tiene que ir bien bañadito Lorenzo gorra tíramela hijo por fa tíramela que bueno eres para mandar si oye gorra no chingue o si no me dice cuan buenas tardes buenas tardes chavalos nuevamente les digo que el gorra sin marijero aquí andan en dice el gorra que es la bocanita lo está sazonando con puro sazonador puro sazonador el taco loco este no ocupa más este tiene todo lo que ocupa para hacer un buen preparativo ya está la sal de ajo la pimienta el toditito tiene todos los sazonadores aquí yo lo che mira sabes que por qué lo puse yo aquí Lencho por lo práctico de los hoyos para echárselo así que tú crees que cómo va a quedar este pescadito zarandeado con este sazonador ya lo dejaste listo bien listo mira bien marinado mira por si le falta mira pilón del profe lado así que en lo que en lo que el carbón se pone esto ya está listo lo más batalloso ya lo hice ya abrirlos limpiarlos ahorita que está el carbón esto va en chinga la parrilla a zarandealo me lo juro te lo juro ahorita traigo ahí un soplete donde voy a hacer las abollitas curtidas en mantequilla en mantequilla lo voy a hacer lo voy a bajar no lo voy a hacer hasta que ya el pescado esté para salir ahorita lo puedes hasta entonces a ver gorra ahorita lo ay que bueno para para hacer caso el gorra eh gorra dije tira el agua estaba tirando la agua pero ya sea el agua sucia el pescado pues hay que tener su trapito para estarse limpiando las manos miren que vas a cocinar entonces en ese con ese soplete ahorita voy a hacer lo que es la 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 cebolla en media luna y la voy a hacer en mantequilla para cuando el pescado esté ponérselo arriba es un es un tipo de zarandeado muy 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 de este eh tradicional que lo hacemos aquí en las glorias aquí en wasabi tradicional si es muy tradicional un zarandeo tradicional se puede decir así que no lleva muchos quegueres porque ya que si le pones que la mostaza que la mayonesa que el chipotle que lo mezcla y todo eso es un aderezo que se prepara ok cada quien cada quien puede hacerlo a su gusto pero el tradicional es pimienta sal y sal de ajo y nomas y echarle y camiñanga y vamonos recio bueno miren aquí mira aquí ya está prendido el carbón nos vamos a arrancar con estos dos pescados entonces estas son curvinas peruanas peruanas aquí aquí tengo tres más traje cinco por si acaso de una moscada que venga más gente a mi gusta que todo el que venga coma ¿verdad gorra? ¿tú vas a comer gorra? si lo vamos a hacer esa parrilla tiene como 600 años que no la usa fíjate cómo te dice cómo lo vamos cómo lo vamos a preparar gorra el zarandeado al mojo de ajo al mojo puede dejar ajo y al mojo y con ajo anda bichitos el gorra anda chistín chistín le digo le echo le echo le digo gorra tírame el agua la sucia puede que fui agarro el garrafonero todo quiero decirles a todos que en semana santa no lo busquen en el árbol al mariquero aquí nos van a encontrar búsquenlo aquí esos son los médanos de las glorias en la encenadita aquí vamos a poner a venta vas a vender aquí y yo les quiero pues que no vienes de vacaciones ahora resulta que vas a venir a vender dos pájaros de un solo tiro voy a tomar voy a ver divertirme vas a que y hacer dinero no hacer dinero ya lo dijo no hacer dinero que caiga en lo poquito que tenga que caer aquí a la bolsita para gastarlo si te digo ay ni modo cuando debe ser los clientes me preguntan en semana santa vamos a vender ya 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 mira yo estoy esperando a que se ponga la brasa nada más poniéndose la brasa del pescado pues ya lo tengo listo preparado es un mosbo de fierro el pescado si en efecto borras que le falta a eso que esté la lumbre que esté la brasa ponle un dedo a una caliente así ya está meter el dedo así ya está agarra una brasa así está caliente este gorra es medio simpático no 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 si gorras es chistosa es donde lo ves ahorita van a estar ahorita van a si no hacemos carbón este que no se nos desespere la gente y pues en lo que tarde en estar el carbón porque la luz le quita todo de alguna vez que lo voy a poner dame la parrilla en un sarténcito ahí traigo todo miren a ver fíjate bien lo que voy a hacer a ver gorra cuánto te va a pagar el gorra maricero porque le venga a preparar aquí él me dijo carnal necesito que me vengas hacer una comida ya está carnal y qué pedo tú no te mortifiques billetes no te mortifiques me dijo tu caballo va a ganar me dijo fue lo único que me dijo y pues yo le creo que mi caballo tú no dijiste que 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 no le iban a poner aluminio que por qué va a salir al mojo al mojo va a salir con la con la carne aplastado aplastado y va a ser al mojo de ajo con la escamocha para abajo así mira ven para acá ven para acá yo quiero mirar eso mira la mujer están haciendo las tortillas a ver en uno lo vas a sacar si pues no caben dos a ver gorra si primero vamos a comer mira que hago ahí está así para eso tengo muy buena opinión ándale muy bueno en efecto mira muy buena tu opinión eso a ver ahí carnal pero detenlo así ponele un ahí encima uno para que no 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 traigo a ver ay loco cortito gordo ahí está ahí está así no más para que no toque la piel no es para que se cosa así 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 no más mira ya el gancho borra ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está sí sí no lo miraba tienes como unos 329 años que no le gusta esa parrida por qué no repárame para ponerlo ya ya hay que ponerlo no ya ya para ponerlo ahí ahí está ahí está aquí aquí a ver este bracero si se le ha sacado jugo pobrecito este bracero si hablara le he hecho el hombre ya no chinguen déjenme descansar pues ahí está ya valió la pena si ya valió la pena va a decir hombre si para las gaviotas el agua tiene las gaviotitas para allá estas son las vísceras van para las gaviotas los tontitos les dicen mira mira ahorita con la mantequilla y todo eso va a quedar perrón eso no crees que va a tardar mucho está haciendo mucho aire está muy fuerte el aire pero la brasa que tenemos ahorita está muy buena ahorita un ratito más yo voy a bajar el sartén voy a picar la cebolla y la voy a sofreír en mantequilla y eso se le pone al final al pescado hacia arriba lo que es de aquí a ver tú somos pareja yo el ancho aquí aquí mira está viendo ahí voy a freír la mantequilla ahí vas a freír mantequilla sí o vas a freír la cebolla en mantequilla sí la cebolla en mantequilla mira guacha miren ya está guacha el humadero nomás que está muy fuerte mira la brasa la brasa mariquero está muy fuerte la voy a mover bien va a estar rápido mira está quemando gordo se va a quemar el papel no pasa nada para eso tiene el aluminio ahí para eso el aluminio sí mira si tú lo pones directo directo se te quema el pescado si lo pones directo se te quema el pescado para el aluminio para eso es mira para que te cubra todo mira ¿estás viendo? ¿cómo está cociendo el pescado ya? para eso es calla maestro tiene su libro ¿eh? fíjate que yo voy a esperar ¿a que esté? no pues para ver si no se quema no no se va a quemar porque está muy brava la brasa no importa ¿viste lo que hice? brava está ¿para qué le hice ese bocado? eso eso que le hice ¿para qué es? ¿para tu ver? ¿para qué es? para que agarre aire para que agarre aire y el calor salga por aquel lado y no esté tan caliente ¿no? todo todo tengo que explicar son explicaciones que yo tengo que dar bueno en lo que esto va agarrando cocimiento voy a a hacer la 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 mantequilla espera ¿es el encho de pareja del mapachón? sí y así es ¿y qué tiene? si tú tienes tu pareja y la quieres no lo niegues hazlo voy por la cebolla bueno mira esas cebollitas las vas a las vas a hacer media luna ¿verdad? sí mire escucha aquí porque si no se nos quema el pescado no, 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 no no se quema no se quema no se quema chéjalo está muy brava sí está muy brava pero no no se quema dice primero fue pareja del yoni sí pero no no llenó los requisitos y lo dejé el yoni no calza grande ¿verdad? no no tanto mira se quemó se quemó se quemó oye el papel no no pues el papel el papel se quema también el papel se quema el papel se quema por eso dice papel pero no está nada no va a quedar ¿cuánto quieres perder? nada ¿qué no va a quedar? aquí donde me faltan las uñas mira esto lo voy a hacer así mira así en media luna parece burro chiquito parece burro chiquito de meterle tijera al mariquero vamos a meterlo que barba la gente como se ríe de ti el gorra no me puedo meter tantito con la melena por un lado porque hay rayito cortan el pelo narizquero mándale un saludo a mi papá Gabriel Ponce que los mira diario en León Guanajuato claro que sí quiero mandar un saludazo para toda esa gente que se toma la molestia de estarlo mirando el día el día con día gracias mil gracias por vernos de corazón la verdad un fuerte abrazo para todos agradecido con todas esas personas vigíralo borras ay gorra qué perro te está quedando a ver gorra espera ay híjuela sin nada ya está estilando gallo gorra estos son los mejores pescados que salen así verdad sí a los que no las ponen mucho atrás atrás mira feliz esto es atento tráeme un bote ahí tú gorra por favor ¿lo veías al gorra lo que dices? atrás del medano no si anda bien chistoso ahí atrás anda bien chistoso comió chistín chistín con la trata de la charola al amigo Rodolfo Álvarez Uriel o no presta Gómez Palacio un fuerte abrazo un saludito miren ya estamos haciendo háganle su cuarto al Champles claro que se lo van a hacer a mi bebé ya saben que aquí te esperamos mi Champlesito un saludo para el tremísimo Champles y como estamos ahorita en Cuaresma recuerden mariscos la encenadita puedes ir a comer buenos mariscos en Casagrandes, Arizona fíjate que nos va a hacer cuando saquemos el pasaporte la visa la visa vamos a caerle al tremendísimo al tremendísimo papullas aquí andan los papullitas andan el papullita ahí andan mira hijo que crees cortó a la chupacueros cortó la chimaltrufia es que hay una playita que se pelean los dos por ella quiero decirles a todas las personas que hoy es día de la expropiación petronila petronila expirar la expropiación petrolera ahora gordo no, está bien ¡loyá está agarrado! ¡tréntelo! ahí lo está en el sarténcito ya le he hecho ya vamos a prender la fogata oye gorra ¿y mi cerveza? traeme un bote traeme una cerveza te dije no me traigas un bote mira gorra no tienes miedo mejor tomate un jarabe ya estás viejo tómate para la déjate de ya estás viejo déjate de a ver hay que echarle mantequilla en el sartén tú échale caña al tercio que te va a dar la lumbre la lumbre ahora sí se quemó el hijo de su chica tiene lumbre esto ¿por qué? no ahora sí se quemó no, no mira huele a tostado yo no sé mira lo voy a revisar ay papel que me caliente mira ese pedacito me lo puedo comer no le falta no, no ya lo voy a quitar mira ten ponla ahí mira mira fíjate ya va a estar el pescado le voy a dar una doradita nomás ahorita oye no importa que está reviatado no, no, no está reviatado ¿qué te ha dicho? sí, es que es por la por la ¿eh? ¿por la qué? por la ¿cuál? ¿allí le vas a hacer la mantadeta? no, no soplete no, esto es para que vaya humiándose para que por favor estás pesadito escúchate eso es para que se vaya humiando para que hijo de la ¿dónde anda? ya andan alistando el campamento ya andan alistando el campamento golpealo ahorita vamos a ver la neta, la neta a mí me hubiera gustado que se quemara pues sí siquiera lo dejo que se queme no, si ya está quemado hay que poner papel ¿dónde? ahí encima de esto ¿para qué gorra? no, está loco no, está loco se va a salir la mantequilla ya estuviera sola la Raquel ya qué yo voy a probarlo yo voy a probarlo porque se va a quemar no, no no, no como el otro ¿cómo es el otro? dijo el gato está muy bueno está muy bueno pero todos los que dicen que se oye muy mal miren donde trae el micrófono miren aquí lo traigo metido por dentro acá lo trae mira ahí está mira lo traigo metido por donde es la camiseta no, no no, no es que la verdad no podemos hacer contra la naturaleza no podemos hacer nada está muy fuerte el aire ¿cuánto usaba carnal ahí? que no lo coma lento que no que no usted usaba saludo al ganadero que tiene ganas y al gato parado saludo de Gómez Palacio David Hernández un fuerte abrazo presidente de Gómez Palacio muchos saludos claro que sí muy amables miren esto es una sabrosura hacer las cosas rústicas braveras a las braveras sí al bravazo al bravazo y cómo va a salir del último wow está va a ver mira ¿es mantequilla o es margarina? esta es mantequilla ahí está ¿qué es? ahí está primavera es primavera ¡gora! 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 ya está ahí está mira cuídame esto cuídame el pescado ya sácalo ya atiendete estoy voy a de este acá ¡gora! así así además ¿sabes qué? dame el sartén aquí lo voy a poner no lo viera lo voy a poner ahí el hubiera no existe ahí así con las brasas todas las brasas mira a lo rústico voy a cuidar que no se le caliente la cola porque si le reíste me va a matar la vieja miren en primer lugar ira 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 está metiendo hueso el gorra no a ver ¿qué? miren aquí estamos al aire libre a lo rústico ahorita que salga no, no al contrario va a caer perrón mira sácalo ponlo en la charola desocúpame la de esta saludos para el buen amigo Tony Soberanes saludos Tony mira mi compa Tony se le antoja cáigale para la pitaya viejo aquí estamos miren pareja que está guisando los huevos este ey échale la ya no, no todo pino mal mira miren miren conejo conejo ay 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 que caliente está oye que está este carbón de qué es gorra de qué está hecho este carbón qué bárbaro ponle la mano que te quema otra vez camarón dónde están los camarones ay ay fue la guayaba no fue a rimar ome a ver está muy buena la carne buenísima está se va a calentar la cuchara ay ay que hijo de la chingada qué pero bueno está qué bueno cómo no estaba ponme el otro carnal porque están ahí tostados mira mora ya podemos así así hagan las tortillas ya hola alumínio carnal esto es haciendo el campamento ahorita lo voy a echar arriba tanto ahorita un ratito más hasta que se cosa bien ya está deshidratando a poco no les gusta la sabaita con mantequilla no 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 sé ¿qué usa carnal? no me gusta comerme ponle papel se va a quemar se va a quemar está muy brava la brasa no pone aluminio ponle aluminio pone 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 deja quitar esta carne como no lo entiendo pura potencia en efecto pura potencia miren 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 está viendo está viendo como que se atroco miren que no te tiembla la mano miren mantequilla este es para la otra mira miren para la otra ni que magos ni que lo trajeramos ahí ¿te gusta el pescado mariquero? me encanta miren ahí está ¿quién no viene a las glorias y te preparas un buen zarandeado así? ¿ya carnal? póngalo con la cabeza para allá así órale déjame este para acá ya dame otro papel para poner aquí de trozo píjame el agua ya ven vieja ahí te va otro otro cierro hay que pararlo borrar quítame ahora si hay la charola quito la charola pon la mesa aquí hola si pon la pala para que se va a calentar la charola ahí está sigue ahora si me guerreros las tortillas las tortillas las tortillas vengan plaval vengan a comer venga están las tortillas allá trate la mayonesa también bueno ¿qué no le gusta el mariquero? quedarse sin comer para que veas que hay algo que si dicen que a lo que no le gusta el mariquero quedarme sin comer me gusta comer de verdad huevo ¿qué? ¿cómo está borrado? ¿bueno man? la anotita ¿qué? ¿ya habías comido borrado? ¿se ha grandeado o no? ajá tú le estás preguntando qué había comido ay criatura hey plavio fíjate 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 yo traje escucha bueno escucho y demás la brava la brava miren hay plato hagan esto miren fíjense bien lo que yo voy a hacer miren ahí les va voy a agarrar una tortilla mira que mala mano y no me vas a querer tan buenas las tortillas están calientitas miren en el mar la vida mira 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 para que veas cómo se pega cómo se prende la carne de la piel mira miren que me gusta engreña vas a decir que está bueno ya quisieron en muchas partes hacerlo así no traen salsa picada nada porra para que quieres salsa amigo no 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 si traemos salsa falta el aguacate si traemos aguacate falta el camañanga si traemos camañanga falta dale 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 mira acá está la cucharita grande esta con la cucharita ¿sabes qué? buenísimo está esto bueno chavalos muy bueno vengan 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 ya ven aquí ellos no van a comer que tanto tardamos para hacerlo en caliente lo traigo a dieta ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué?